Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a esta segunda parte de pasando la mazmorra de talos en nivel extremo. Anoche había subido el vídeo bastante tarde pero tenía que subirlo porque si no en la mañana no tendría tiempo y se me había quedado ahí colado y no habría tenido mucho tiempo para grabar incluso este así que preferí renderizarlo rápido y subirlo a la hora más tarde que pude y bueno ayer, bueno no ayer no, hoy día durante la tarde me puse a terminar las mazmorras de dificultad media y ya la terminé y también obviamente avancé bastante en la extrema, ven ahí ya la tengo completada en el anterior vídeo donde la tenía como en 70% por ahí y ahora aquí voy al 80% me quedan nada más seis nodos si mal no me equivoco a ver 1 2 3 4 5 6 ya yo sé que esta parte es como la más difícil de hecho aquí donde está paradito Valgar fue como un poquito complicado ya que las reliquias que están tirando solamente te quitan pura energía energía donde de repente te relativizan y ahí después les toca esto si te pone a analizar un montón y no es que te quiten 30 de energía te quitan de a 100 pedazos grandes de energía entonces ahí sí las tengo complicadas y sé que hay Faraday por acá así que voy a tener que arreglarme las para matarlo a él con ataque sin turno obviamente porque la gracia que tiene Faraday es que ataque cuando anticipo los turnos extras de los monstruos y bueno antes de empezar tuve que buscar equipo sí o sí porque la carrera me sorprendió bastante yo no pensé que iban a dar a Iwursus al 130 obviamente que eso sí que de completar 36 vueltas y acá lamentablemente vamos a tener que mudarnos porque ya nos adelantaron bastante aquí ya hay mucha gente muchos team compitiendo y parece que hay como dos del ranking creo que Greenhouse y Riders son del top obviamente US World Industries también son del top y no tiene sentido no sé qué sería ya como el 4C no nos darían premios así de muy buenos así que están hablando acá de que sería muy muy tonto desperdiciar el primer premio que si llegamos a completar los 36 vueltas sería unigursos al máximo rango y más encima 70 células y un Harusami en 105 o 110 creo porque parece que ahí se le ve una estrella tapada pero si es Harusami 110 y eso y todo lo que dije entonces obviamente no hay que desperdiciar hay que mudarse pronto van a terminar la guerra porque yo me uní en la mañana y ya terminando supongo que todos se van a mudar si no quizás voy a tener que hablar con el vídeo y decirle muchos que yo quiero ganarme el premio no es que te interesa ni nada pero es que igual el premio es bastante bueno así que aparte que a mí también me hacen falta los elementos pero todo el mundo quiere elementos ufff nos tienen colapsados pero no me gusta me gusta el estilo ahora de social point por lo menos se está preocupando un poquito más de la gente es un milagro aunque el monstruo no es tan genial así como para hacerle competencia a por ejemplo los nemesis así en pvp no tanto pero va a servir en guerra si te va a salvar bastante ah bueno a ver cuáles son las reliquias que tiene más cada gata dará tras ser golpeado elimina 129 puntos de energía o sea que le pego una con sila y ya me quita como casi la mitad y este la mascotita de patrion o sea el caballito por así decirlo eh tras ser golpeado recuperada bla 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 cuando empieza el turno si la vida de corte y volver a ganar 300 ya tiene armadura y este otro también es casi lo mismo va a estar complicado pero no tengo otra opción por si se dieron cuenta que aquí tuve que cambiar de oh de como se llama de kai a nox por el simple hecho de que jeje quizás nox me sirva por darle esa cuestión de doble vida y daño en un caso así se la dé a valga lo vacila pero eso sí va a tener que sacrificar uno así que bueno vamos a irnos por clau o algo así se llama como nube en inglés y ahí van a empezar las reliquias que aquí es cuando se complica más anoche dije que no se recuperan vida pero es verdad si se recuperan vida y son muestrosos parece se notaba que anoche estaba con un poquito de sueño ya creo que con eso ya el especial lo mataría aquí vamos a tener que bajarle un poco de vida y dejarlo como con 40k para poder matarlo con el especial tiene dos usos la máscara gota ahora a ver a ver si me alcanza hoy ese otro este otro tiene 111 mil de vida hoy bueno ya me activaron el estandarte de cargas obligadamente tuve que ponerme el estandarte para poder como se llama seguir golpeando con sila porque si no sería un poquito complicado me pasó en una perdí perdí con el en el nodo anterior porque justo el como se llama el talo me tiró el especial y me los mató a todos pegó demasiado así que no tuve otra opción ya vamos a matar a los 12 tops y ir solamente por el último este el verdecito el verdecillo verdecito armadura reforzada bueno otra vez armadura pero da igual y otra vez me tiran más cada agotadora al menos no fue con valga así que vamos a ir bajando la vida de a poco y si está bastante difícil a ver vamos a ver este ataque pensé que lo mataba porque dice tiene pocas posibilidades de matar a un aliado a un enemigo perdón uy ya ahí volvió el estandarte de carga y se me acabaron las opciones de de usarlo o sea a ver vamos a ver si puedo usar un ataque más cardena rápida para matarlo no sé si me alcanza la energía no no me alcanza bueno total tengo a valgar y a nox por si va a fallar bueno gané se está complicando no pensé que iba a ser tan complicado que tendría que ponerme las reliquias que usan pvp para poder ganar y la única que pude poner es las que las que tengo encima de estas artes de carga ¿dónde está farada? y a ver ¿estara acá? no ya no he visto ningún monstruo 130 todos son 120 por ahora a ver ¿qué reliquias tiene? esta es una debilidad ya vamos a matar a tetis quién sabe si tiene devoradores de energía así que prefiero matarla al tiro después sería a Lord Malmoth porque le hago crítico este va a estar un poco más fácil cuando me toque ir con parada y ahí la voy a ver color de hormiga así que son molestas las reliquias eso es lo único malo yo creo que por muchos de ustedes quizás se quedaron muy atrás en las mazmorras porque estuve viendo que no todos tienen obviamente los vips así ranqueados 110, 120 no he visto así como dije ayer no sé si habrá alguien que haga la hazaña de que pase las mazmorras como otros abajo de 130 quizás en 120, 115 pero va a ser difícil yo la veo muy complicada y si es que con farada la voy a tener complicada ya aquí voy a volver con el estandarte de carga y tirar acá bueno la ventaja que tuve fue que tenía tenía dos monstruos de agua y fue un poco más sencilla matarlos ya no me interesa aquí la ruleta recompensa reliquia de plata ya tengo juntos los tres puntos de energía para poder terminar la mamorra de una y ya por fin crear a talos así ojalá pueda ganar un galante, un minotauros y un chakti ya por lo menos las runas que tienen no son así xxxx de velocidad y todo eso ¿se imaginan? ahí sí que habría sido muy complicado la otra mazmorra de talos es el de magia creo que es la otra semana y unos días antes va a ser el cruce de vips así que como les dije ayer traten de juntar gemas si es que quieren sacar vips como les dije también creo que tienen que sacar a kai ojalá tengan a fanfire ya como se llama este nevotus nevotus novetus que yo también intenté sacar a un kai pero no me salió tuve mala suerte pero saqué a nux lo quería, lo quería ya a ver no me queda casi nada de energía y bueno tenía que fallar justo ahora maldita sea a ver obviamente tengo que subirle de nivel el estándar de carga pero se requieren bastantes reliquias si las reliquias de bronce como que no le dan mucha esperanza las reliquias tienen que ser como de plata hacia arriba hay reliquias de plata que no sirven mucho y esas las tendría que sacrificar de hecho tengo una de oro ahí que no me o sea no la encontré mucho uso porque solamente le da un escudo de 9k en nivel 1 obviamente y dura un turno o sea no es la gran cosa otra vez ahhh maldita sea creo que ya usé los 3 usos uso restante 0 será ya por lo menos voy a tener que cargar aquí ya la tendría casi ganada lanza tormentosa no he visto faradise o sea vi uno pero obviamente tenía que atacar con ataque sin turno extra y si la tiene caos absoluto así que no no me hago otra más con eso por si alguien dice de que está difícil para mí no fue como digo fue bastante bueno haberlo rankeado ahhh tenía tenía esa cuestión de escudo bueno no importa igual te vas a morir quiero mis células de talos por favor y ya después ponerme las pilas para ayudar en la carrera me voy a tener que mudar ojalá lo hagan porque como dije es un buen premio y sería un desperdicio que no se muden está imposible de ganar los primeros puestos en la carrera ahí ya vieron oh ya a ver que tiene guarda armadura reforzada trasera golpear guarda vargana espada en repellero tras golpear si el objetivo está ya no es tanto lo voy a matar trataré de gastar toda la energía en él si es necesario pero no obviamente no lo voy a gastar todo pero tengo que priorizar matarlo porque pego unos guates muy feos y creo que tiene una runa de fuerza a ver armadura reforzada otra vez deben estar como al máximo nivel para tener tanta armadura velocidad nivel 8 si igual igual debe ganar harto 0 0 0 ¿cuánto le queda armadura? ya no importa 18.000 ya no tiene la reliquia así que con este sería todo y ya uno menos a ver el general alzer no sé que tiene escudo amistoso cuando empeza el turno se le va a ir con ya por lo menos no tiene reliquias de quitar energía que son las más molestosas en el último nodo quizás esté faraday ahí sería como un gran desafío por las 20 células que me faltan no está tan difícil esperaba algo más complicado pero no un golpe más sería bien 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 ahí ahí tengo un poco más de energía para seguir pegando ya me queda holter bodyguard que a él no le vi las reliquias otra vez bien 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 ¿qué tiene? ¿qué tiene? escudo amistoso ya no tiene genial uy bravo 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 pósima de regreso bueno igual se está se va a curar un poco cadenas rápidas ya el último estándar está de carga menos mal que social points atinó aquí en quitar esa cuestión de que uno quitaba las reliquias y costaba gemas yo vi que las de oro estaban contando como 15 gemas no imagínense yo no habría podido quitarle la reliquia y estar aquí se me habría complicado más la mazmorra con la reliquia se me hace más fácil así que menos mal era ya demasiado uno ya gasta demasiadas gemas en guerra si toca difícil ahí quitando runas si es que no tienes muchas runas en mi caso ya último nodo bravo 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 quiero ganar quiero ganar llevo mucho tiempo ya grabando y entre más tiempo llevo más se tarda en renderizar bueno no hay ningún faraday pero hay una yo oh dios a ver no hay que oh dios ya que es lo que voy a hacer matar a talos primero debo matarlo si o si por esas cuestiones de esa cuestión de reliquia que quita energía más cagada aguatadora me va a quitar 129 bla 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 cagoras agónicas por qué tienes que fallar ahora carajo y otra vez y no voy a poder atacar estandarte vamos 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 ahora ahora entiendo por qué decían tienes que usar reliquias o sea la reliquia antitetis mínimo para poder ganar y ahora de nuevo y ahora ¿qué matamos? a la señora yum porque la señora yum es muy jodida ya me tienen la me hincha tanto en pp con con chiron cuando veo yum a chiron y a por ejemplo un samael no a veces ni siquiera atacó y el legendario 3 casi es puro némesis iba a decir el vip pero no puro némesis y de hecho los némesis ya en 110 ya juegan la pita algún día tendré a yu tendré a chiron y tendré a samuel los más rotos si pienso que esos tres son como los vip más rotos así que onda para hinchar pelotitas en pvp cabs absoluto bueno vamos a tirar eso ven fallo por eso la odio porque siempre tiene que pasar algo que falla siempre siempre está esquivando todo uy ya va a tirar de nuevo al escudo o no silencio estoy hablando esos son los ataques más fuertes que tiene oh dios aquí la voy a tener media complicada y se me la guía un poquito no pasó nada va a culo de sacrificio uy anulación total provoca bla 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 desgarro tornetoso a ver no le hizo nada amuleto energizante no saco nada con con lo con la ahora si está noqueado a ver que otro ataque tendrá destino aceptado otro ataque de los fuertes parece menos mal que no lo dejaron ni siquiera en sila sino a ver nox se va a morir desgarro tormentoso por último vamos a dejarle sangrado no bien 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 justo cuando lo necesitaba si lo único que quiero es matar a yung es la más jodida de todas báculo de venganza bueno me da igual porque ya no tenía energía amuleto energizante ok creo que ya gané ah no está cegado ay maldita sea luz castigadora luz salvadora no sé lo voy a usar por si acaso porque no sé quizás tira el especial y me mata si aila y no bueno no puedo subestimar tampoco a este ángel y que pasa que no la chunte porque está cegado uh si la chunte a ver nox le quedará energía uy ya no le queda energía bueno syla es tu es tu batalla así que tú tienes que ganar esta la mamforra y bien lo logré gracias gracias ayla gracias valgar gracias a ustedes terminé la primera mazmorra de talos ahora si viene la otra no sé qué tan difícil será y ojalá me dejen jugar con mis monstruos no vayan a ser que después digan no puedes usar este monstruo porque ya lo usaste en la mamorra anterior no sería terrible yo no tengo más vips solo tengo esos dos rankeados y no no pienso rankear otro o sea quizás a nox pero no sé no me etiquete tanto a ver vamos a ver las las células que tengo para ya crear al señor a mi segundo némesis legendario metal si ahí están 80 células de automaton así que voy a usar esas 20 y voy a crearlo y genial genial por fin lo logré estoy feliz feliz por lo menos ya tengo mi segundo VIP y quizás me sirva y ojalá pueda conseguir los otros dos no sé qué tan difícil será la mamorra pero ahora me voy a concentrar como dije en la carrera quiero esas 70 células células elementos perdón y eso chicos espero que les haya gustado el video suscríbanse si no lo están qué más ojalá también encuentren un buen equipo para la carrera y ganan a Igursi no pierdan la oportunidad de tener un monstruo tan bueno y rankear 130 o sea es un milagro que SocialPoint esté haciendo algo bueno por fin por fin y eso chicos se me está logrando mucho el video y ya es tarde lo voy a subir seguramente en la noche bye 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 bye